Gafas Mejor Buenos días, fredecillas, ¿cómo estáis? A ver, si visteis los vídeos anteriores sabréis que he estado trabajando en cositas y nuevos productos para la tienda de cara a la Navidad. Entonces, esto de aquí son los calendarios, esto de aquí es el papel de regalo navideño, así que, bueno, que además si visteis el vídeo anterior, que fue un pequeño tutorial acerca de cómo hacer estampados de repetición, pues sabréis cómo son los dibujos, pero bueno, os voy a enseñar ahora todo. Vale, ahora sí voy a sacarle todo este papel, que es una protección, no sé cómo será el packaging, ¡ay! 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 ¡ay, qué bonitos! Ay, pero porque vienen así, doblados, ¡qué pena! Hombre, la caja podría ser un pelín más grande y que vinieran planos, pero bueno, vamos a sacarlos, ¡hala! Ay, qué bonitos los colores, me encantan. Bueno, voy a sacarlos, voy a ponernos encima de la mesa a quitar la caja y os enseño. ¡Ay, qué guay! A ver, os cuento un poquito acerca del calendario también para que vayáis viendo las ilustraciones y cómo ha quedado en conjunto. Entonces, os cuento también porque siempre hay que valorar mucho, aparte de la calidad que va a tener, también hay que valorar mucho el precio final que va a tener el calendario. Entonces, este año decidí mantenerme en las 15 libras, a pesar de toda la inflación, a pesar de toda la crisis que hay en el mundo, y hay maneras de poder hacerlo y poder mantener los precios. Entonces, en este calendario, voy a ir pasando hojas, veréis que tiene los meses que en vez de ser un mes por hoja, viene siendo dos meses por hoja. Entonces, va a tener parte delantera y parte reverso. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que a la hora de elegir todas las características que iba a tener este calendario, el que tuviera una hoja por mes, hacía que casi tuviera que duplicar el precio final del calendario. Con lo que, en vez de que el precio final fueran 15 libras, tendría que poner lo mínimo a unas 20-22 libras. Entonces, yo sé que todo está muy caro, yo sé que siempre es, o yo lo que pretendo es que llegue a cuanta más gente sin que yo también pierda parte del beneficio que me puede dar para seguir haciendo más cositas, para poder seguir comprando material, para seguir, bueno, haciendo estos vídeos. Como veréis, ya os digo, este es un poquito más fino, pero sí que es cierto que tú vas pasando como marzo, abril, mayo, junio y julio. Y en julio sería darle la vuelta al calendario y por este lado empezaría agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Entonces, lo que es a las ilustraciones como tal no afecta en nada, con lo que en vez de tener una ilustración por hoja, tiene dos. No tiene más. Entonces, sí que me parecía interesante eso, en vez de tener que subir y subir y subir precios constantemente, que va a hacer que mucha gente no pudiera conseguirlo, he decidido hacerlo de esta manera. El sacar los precios de tus productos no es fácil muchas veces porque sí que tienes que tener en cuenta, siempre tienes que tener en cuenta eso, el cuánto te va a costar, el envío que va a tener que te llegue, también el material para hacer el packaging, tener en cuenta cuánto te va a costar hacer tú el envío a toda la gente que compre tu producto. Así que, bueno, siempre hay que jugar un poco con las variables que se puedan tener y luego que tú te sientas cómoda con el hecho de dejar los precios como están y, pues nada, confiar en que la gente lo va a valorar. Más cositas. Antes de abrir, el papel de regalo. Por aquí veis que también tengo nuevas tarjetitas de Navidad y hay algo que quiero comentaros antes de nada y es que del día 3 al día 13 voy a viajar a Madrid por un tema familiar que tengo, entonces voy a llevar calendarios y sobre todo si estáis interesadas en tarjetas, en los marcapáginas o en cositas de mi tienda y si estáis residiendo en España que sepáis que eso, que poneros en contacto conmigo para yo tenerlo en cuenta, hacer los paquetes y llevar todo el material que necesite para allá para hacer los envíos desde España. Entonces, tanto si estás en Madrid, en Alcalá de Henares, que es a donde en concreto voy a viajar o si estáis, eso, en cualquier lugar de España voy a hacer los envíos desde allí, así que también será mucho más rápido para que os llegue. Entonces, eso, poneros en contacto conmigo y yo os iré diciendo sobre cómo poder realizar los pagos y toda la historia porque esto va a ser como aparte de la página de Etsy. Entonces, bueno, a través de mi página web. Así que voy ahora a abrir esto de aquí, os lo voy a enseñar a ver cómo ha quedado. ¡Ay! Estoy muy emocionada. También deciros que si estáis en Bristol o si vais a venir a Bristol, todas estas cosas, todos estos nuevos productos también van a estar en el Emporium, que si seguís mis vídeos sabréis que es la tienda física que tengo aquí para vender mis productos y, bueno, os dejaré por ahí también cuál es la dirección de ello y, pues nada, a ver, vamos a quitarle este packaging plasticoso. Luego, a ver, todas estas cositas, mirad, son en papel, pero plástico siempre, ahí es una pena. Sin embargo, por ejemplo, mira, una cosa buena que ha tenido es que los calendarios vienen con 0% de plástico. De verdad que es algo que yo valoro muchísimo a la hora de buscar proveedores o a la hora de buscar quién me vaya a hacer los envíos de material o de este tipo de cosas. A ver... ¡Hala! Mirad cómo ha quedado. Esto es el tamaño total que va a tener. Ya os decía que es un tamaño A2. Mirad, así ha quedado este papel de regalo. Ay, estoy muy emocionada porque siempre ver tus productos impresos, sobre todo cuando te los envían y todo, es como muy genial. Mirad, así ha quedado este papel de regalo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.